sabías que al igual que la primera temporada de mandalorian usó el nombre en código de producción huckleberry el volumen que es como se llama el escenario digital con las pantallas gigantes fue más grande esta temporada midiendo 100 pies de largo y 22 de alto los grafitis que se ven al inicio de esta temporada fueron una decoración por el artista david choe y que dejó que varia gente del equipo dejará su marca como de filoni dejando el símbolo de fulcrum de asoka a su vez david fue convertido en un alien de los que están en las gradas de las peleas el aviciano gore keres es interpretado por john lewis amo compañero de john favreau en la película de chef los luchadores son gamorrianos especie que era la guardia de java el hut en el retorno del jedi queréis menciona los gotra un sindicato formado por droides que luchan por los derechos de los droides tenemos de vuelta a r5 como mencioné en el primer vídeo de curiosidades incluso se le puede ver la marca del motivador que le explotó en una nueva esperanza pelimoto mencionamos pelgo lugar donde se supone que está el mandaloriano desconocido esta ciudad fue introducida en los libros de aftermath y se cuenta más sobre el marshall cop van de camina mos pelgo se puede ver el esqueleto de un banta cuando llega a la ciudad se puede ver las famosas ratas web mencionadas varias veces en la serie la entrada de manda mos pelgo es muy al estilo viejo oeste donde todo el mundo tiene curiosidad sobre el forastero el dueño wiki de la cantina es interpretado por w earl brown y aunque no le guste llevar prostéticos cuando le dijeron que era para un proyecto de star wars brown aceptó sin problemas cop van fue por otro lado interpretado por timothy oliphant ex compañero de w earl brown en la serie hbo deadwood hasta bromearon haciendo interacciones entre ellos como en la serie cop le pide un trago de esposca al wiki esta bebida fue introducida en el capítulo 4 y que ha aparecido varias veces básicamente siempre es la misma botella usaron el mismo efecto de sonido para el dragón crate que usa ven que no viene una nueva esperanza para ahuyentar a los susken que precisamente su intención era imitar a un dragón crate el speeder de co van está hecho de una vaina de carreras al ser idéntica a la de anakin de la amenaza fantasma se especula que es la misma pero un poco pintada de rojo en leyenda se vuelve a compra la vaina de anakin y la pinta de rojo en el holograma anunciando la destrucción de la segunda estrella de la muerte se puede leer en la parte de abajo en ahora es parte del texto de apertura del retorno del jedi vemos de nuevo el contenedor camtono que ya hablé sobre ello en el vídeo anterior de curiosidades la escena de co van es bastante parecida a la de airman destruyendo un tanque ambas fueron dirigidas por john favreau y en el capítulo 11 mandos el lanza al vacío muy al estilo airman en airman 2 los abuelos de los tusken llamados massives hacen una aparición en este capítulo no los veíamos en live action desde el ataque de los clones los binoculares que usan para ver el dragón crey puede que sean los mismos que le dio mando a los tusken y que pertenecían a toro calican toda la parte donde mando una fuerzas con los tusken y el pueblo de co van contra el dragón crey y poner detonadores para explotar debajo he sacado de una misión idéntica en el juego de los caballeros de la antigua república cuando los tus que llegan en fila en sus vantas a mos pelgo es una referencia a la frase de obi-wan en el episodio 4 donde dice que siempre van en fila para ocultar su número en la parte donde un tusken deja caer un detonador es una referencia a la película tiburón donde el jefe brody deja caer un tanque de oxígeno varios de los comportamientos vistos del dragón creyde fueron sacados de la guía star wars guía de campo de vida silvestre de 2001 de engolpea el jetpack de kof que sale volando como boba feta en el episodio 6 curiosamente cuando la consiguió de los jaguas se ve que el golpe de han solo fue arreglado con una especie de parche de la barriga del dragón creyde sale esta perla masiva estos objetos tienen un valor muy importante en el universo de star wars al final del capítulo se puede ver a boba fett confirmando que sobrevivió al sarlacc mando apunta que un dragón creyde puede llegar a comerse un sarlacc para quedarse con su guarida esto es lo que pudo pasar para que boba pudiera salir la forma en la que derriban el spider de mando es parecida a las trampas de los ewoks en el retorno del jedi entre los bandidos que intentan secuestrar al niño tenemos a gaprindo citó misma especie que el alguien que le grita rey en the force awakens y que cumple una condena de 25 años por secuestro de naves en selnes planeta conocido en leyendas viran redven humano que cumple condena por negligencia médica habrá que pundí que sirvió una sentencia de 25 años en la penitenciaria de guavani para asaltar un oficial de la nueva república guavani es el planeta donde jinner so estaba presa al inicio de rowan duelo day unicto que cumple una sentencia de 30 años en tam sal por piratería además comparte apellido con el jedi de the clone wars amagón day y el señor del crimen renrivi day que apareció en la novela de líneas de sangre estos cuatro nombres se vieron en la pantalla de cara doom en el capítulo 12 peli moto juega con el doctor mandíbulas que básicamente es una hormiga gigante peyton reed dirigió este capítulo y fue el director de ant-man por lo que esto puede ser una referencia a su película de marvel tanto el doctor mandíbulas como la señora rana aparecieron en el capítulo 5 de la serie ahora que se sabe que fue el último en rodarse de la primera temporada tiene sentido que hayan comenzado con los mismos escenarios y personajes la jugada que peli moto le hace al doctor mandíbulas el despliegue del idiota es la misma jugada que le hace el ando carrizana cebo aurelios en star wars rebels y uno de los niños en solo a star wars story pero que viene desde 1983 en leyendas la carne del dragón crate es cocinada por una vaina de carreras en un restaurante de galaxy's edge ronto roasters también se usa una vaina para cocinar peli menciona a los rodeanos misma especie que grido el cazarrecompensas que fue derribado por han solo en una nueva esperanza la señora rana fue interpretada por misty rosas la misma que interpretó en cuerpo a quill en la primera temporada de filoni regresa como el piloto de la nueva república trapper wolf junto a un nuevo compañero llamado carson teba y que es interpretado por paul sun hyun lee paul es un gran fan de star wars haciendo sus propios cosplay para convenciones la directora de episodios pasados devora chow es amiga de paul y es la que le puso en contacto con de filoni para un papel para esta temporada ya que curiosamente dave es fan de la serie de comedia kim's convenience donde paul es protagonista en el casco de trapper wolf podemos ver el símbolo de wolf pack el batallón 104 de the clone wars puede que en el pasado haya sido salvado por ellos como lo fue numa en ryloth el planeta en el que se estrellan es maldo craze mismo lugar que vimos al inicio de la serie capturando a mithril mediante el episodio avanza el casco de dean jarin se va congelando cada vez más cuando grogu camina entre los huevos es una referencia a la película alien en el siguiente capítulo es atacado por su comida en referencia al xenomorfo de alien las arañas pueden ser las famosas arañas krikna vistas en rebels pero parece que son una especie diferente más fiel al arte conceptual de ral macquarie del imperio contraataca en el ala x de wolf hay marcas de pequeños casas tais dibujados representando cuántos ha derribado en combate esto es algo muy común entre los rebeldes y en los clones en the clone wars cuando los pilotos se marchan se puede escuchar el tema de march of the resistance el tema principal de la resistencia en las secuelas la entrada a la luna trask es una referencia a la película apolo 13 de ron howard el padre de la directora de este capítulo bryce dallas howard los dos ya han dirigido algo de star wars en la pantalla del resort crees se puede leer of course i still love you el nombre de una plataforma marítima que opera en el atlántico en el mundo real la caminadora gigante que saca al resort crees del agua podría ser un variante del atat ya que se puede ver otro parecido en el capítulo 15 los atat de por sí fueron inspirados en las grúas gigantes de oakland california el planeta parece ser habitado por puros quarrens y mon calamaris dos especies que fueron introducidas en el retorno del jedi y que tienen un pasado complicado en the clone wars las fosas nasales de la mon calamari que repara el razor crest o hace lo que puede mejor dicho fueron manejadas por la actriz janina gabankar la misma que interpretó a aiden versio del videojuego battlefront 2 janina cuenta que se cruzó con filoni durante el rodaje y él sabía perfectamente quién era ella y su personaje en el mundo de star wars mando paga en la taberna con flans calamari los mismos que le da griff carga en el primer capítulo los mandalorianos que salvan a din y a grogu son boca tan gris personaje que ha aparecido en the clone wars y rebels interpretado por la misma actriz que la interpreta en este capítulo katie sackhoff aks wolfs nombre que fue inventado por el mismísimo george lucas cuando visitó el set según dice el actor que interpretó al personaje y a cosca reeves interpretado por la luchadora de la wwe sasha banks la nave que atacan es un carguero imperial clásico santi visto varias veces en star wars rebels se puede ver en the clone wars y en la amenaza fantasma wolfs usa una espiga de computadora para abrir la puerta sabine usaba una herramienta parecida en varias misiones en rebels el comediante kevin dorf hace un cameo como el oficial imperial que está en el área de control de carga boca tan menciona el té bebida favorita de su antiguo líder previsla en the clone wars que fue interpretado por john favreau con el capitán imperial se quita la vida y los prisioneros serán torturados en la entrada del palacio de la magistrada en el capítulo 13 se les puede ver su esqueleto como le pasa a vader y windu con los rayos de la fuerza del emperador grogu casi es atacado por lo que parece ser una cría de mamacor la misma que casi se come a grogu horas antes los bandidos que cara detiene en las alcantarillas de nevarro son la misma especie que pondababa el aquelis que casi pelea con luke en la cantina de mos eisley estos aquelis se ocultaban en lo que era antes el taller de la armera arriba en la puerta se puede ver la marca que dejó el símbolo del mito sabrio hecho de vescar la pequeña criatura que se hace amiga de cara es un suricata de lava animales vistos en el capítulo 8 de la primera temporada y que a juzgar por los artes conceptuales puede escupir fuego puede que hayan grabado esa parte pero no la utilizarán al final porque se puede ver claramente como uno de los aquelis tiene la cara quemada según la actriz jena carano después de grabar estas escenas de cara doom tuvo que ir una hora después a la primera de la primera temporada de the mandalorian el mismo griff carga carl weathers dirigió este episodio el mecánico que implantó el chip de rastreo en el rest of the crest es un min van es especie que es atacada en solo a star wars story en la plaza de nevarro se puede ver una estatua en honor al sacrificio de ig 11 en el capítulo 8 una de las niñas de la clase tiene un peinado idéntico al de rey en the force awakens se mencionan rutas comerciales importantes el corredor correllano y la ruta idiana también se dice que la capital de la república es chandrila y no cursan más adelante la capital pasará a ser hosnia prime hasta su destrucción que es él y el torbellino akadez es mencionado también el mismo que han usa para destruir los casatai en solo a star wars story cuando grogu usa la fuerza para robarle los macarrones al niño de al lado parece que intentaron hacer una referencia cuando los jedi usan la fuerza para alcanzar su sable de luz mithril regresa para este episodio y bromean diciendo que aún no ve bien con su ojo izquierdo la cejera temporal es un efecto secundario que puede provocar ser congelado en carbonita como bien pudimos ver con han solo en el retorno del jedi y en the clone wars cuando obi-wan y los demás sienten molestia en los ojos después de ser congelados en carbonita la base donde se infiltran está fuertemente inspirada en la base vista en idu de row one el merodeador texler que menciona mithril y que luego es usado para huir es una versión parecida al transporte de tropas imperiales visto en la primera temporada y en star wars rebels griff roba un cilindro de códigos estos pequeños aparatos aparecieron por primera vez en una nueva esperanza pero que no vimos su función hasta star wars rebels el reactor de la base es muy parecida al rayo tractor visto en la estrella de la muerte que obi-wan desactiva en el episodio 4 también se hace la broma de que no hay barandilla algo de lo que siempre se ha burlado a la gente los doctores o científicos que estaban borrando los datos tienen en su hombro el mismo símbolo de clonación de camino que tiene el doctor pershing los cuerpos que se ven en los tanques podrían ser las primeras fases para crear a snoke o un nuevo cuerpo para el emperador palpatine pershing dice que necesita un donante con un nivel m alto esto es una referencia a los midichlorianos introducidos en la amenaza fantasma y que son la forma de vida microscópica que residen dentro de las células de todos los seres vivos mientras más nivel de midichlorianos más poderoso en la fuerza es el sujeto en esta escena se puede escuchar las melodías parecidas a la de palpatine snoke y kylo ren el piloto carson teba regresa para este capítulo preocupado de que algo está pasando en el borde exterior pero que los mundos del núcleo ignoran y que hay que pararlo antes de que sea tarde esto acaba con la destrucción de la nueva república en el despertar de la fuerza la primera vez que vemos el crucero ligero de mauve gideon es una referencia al destructor imperial al inicio del episodio 4 este crucero fue introducido en star war rebels pero comparte diseño con los cruceros de la república vistos en the clone wars los científicos tienen en su espalda el símbolo del departamento imperial de investigación militar mismo departamento que inventaron los soldados oscuros en leyendas el planeta corbus y la ciudad de calodan parecen ser fuertemente influenciados en japón y los samuráis y partes de la historia están inspiradas en el viejo oeste a so katano hace su primera aparición en live action pero es uno de los personajes más populares de star wars desde que fue introducida en 2008 en la película the clone wars para los nuevos fans de star wars que no sepan por qué las hojas de los sables de asoka son blancas es debido a que purificó los cristales kyber de un inquisidor años después de las guerras clon pero justamente en el último episodio de the clone wars vimos cómo dejó sólo un sable para fingir su muerte por lo tanto puede que se quedara con una para defenderse y la veamos de nuevo en la serie de bad batch la túnica que lleva es parecida a la que lleva también en el último episodio de the clone wars queriendo decir que esto que está pasando en the mandalorian es antes del epílogo visto en rebels donde la vemos con una túnica blanca filoni dijo que todo es posible uno de los guardias de la ciudad escanea el razor crest como hacen los guardias de la base javin 4 en una nueva esperanza en calodan puedes ver un droide 8 de 8 como el que se vio en el palacio de java en el retorno de jedi y uno que puedes ver en batú el personaje que se convierte en gobernador wing al final del episodio es interpretado por win tao chao un imagineer de disney que trabajó para la compañía 37 años ayudando a ganar billones con el mercado de china billones la magistrada es interpretada por diana lee y no santo la hijada del mismísimo bruce lee morgan menciona que los jedi son los antiguos enemigos de mandalor es por esta razón por la que los mandalorianos tienen armaduras armas y aparatos para combatir a los jedi desde hace eones cuando dean choca la lanza contra su armadura parece que suena una melodía puede que las canciones que mencionó la armera fueran cantadas de alguna manera con el vescar usado como un instrumento el teniente mercenario lang es interpretado por michael bain famoso por aparecer en alien y terminator cuando mando busca por el bosque a soka se puede ver al combo llamado moray esta ave siempre está cerca de soka y está fuertemente conectada con la hija de mortis una diosa poderosa en la fuerza que dio la vida por soka en the clone wars mientras soka le cuenta el pasado de grogu a mando y menciona al maestro yoda se puede escuchar su tema brevemente en el fondo a soka se niega a entrenar a grogu porque sabe cómo el miedo puede llegar a afectar incluso a un jedi totalmente entrenado al mejor de ellos ella se refiere indirectamente a su maestro durante las guerras clon anakin skywalker y su caída al lado oscuro me gustaría que la serie de soka nos enseñen su reacción al saber que volvió a la luz en el último momento el lugar donde a soka pone a prueba grogu aún ha sido explotado por la magistrada que como se pudo ver desde la órbita la mitad del planeta ya ha sido explotado algo parecido se puede ver en tower rebels cuando esra vuelve a lozal en la última temporada el nombre de la magistrada es morgan elsbeth y a soka cuenta que su gente fue masacrada durante las guerras clon desde que se publicó y se borró tiempo después una imagen de ella por el equipo de maquillaje diciendo que era una superviviente de dadomir la gente lo está considerando verdad dado que hace poco se dio a conocer que habían más tribus en dadomir los droides guardianes de la magistrada son droides asesinos hk 87 una referencia a los droides asesinos de la antigua república y su diseño es inspirada en uno de los artes conceptuales de ralph mcguerri para el imperio contraataca aún gastado se puede ver el símbolo de la séptima flota en los droides asesinos esta flota fue liderada por el gran almirante throne quien es mencionado poco después por a soka throne es muy famoso por ser un antagonista de look y sus amigos después del retorno del jedi en leyendas pero en el nuevo canon desapareció junto a esra bridger al final de rebels esto es especular pero no me extrañaría que la magistrada fuera entrenada en combate por throne ya que como se describen los libros y se pudo ver brevemente en rebels tiene una gran habilidad en combate a soka le dice amando que lleve a grogu al templo jedi de tython en leyendas este lugar fue donde se originó la orden jedi y después la orden jedi a soka viendo cómo despega el razor crest puede ser una referencia ayuda viendo despegar el ala x de look en el imperio contraataca las mariposas azules que rodean a grogu representan el lado luminoso de la fuerza como se vio en el cómic de dar vader y en una aventura con un joven ven solo donde varias mariposas azules le ayudan al mismo tiempo desaparecen en el momento en el que grogu empieza a meditar la famosa nave de boba fett regresa desde el imperio contraataca aún no queda claro cómo la sigue teniendo pero seguro que se desvela en el próximo año temora morrison vuelve para interpretar a boba fett después de aparecer como jango fett en el ataque de los clones tiene sentido al ser un clon de su padre como bien apunta boca tan más adelante este capítulo mayormente fue rodado en simi valley california el maquillaje de la cara de boba fett fue hecho de una manera para medio explicar cómo lo dañó el sarlacc también dice una frase muy parecida a la de su padre soy un simple hombre abriéndose paso en la galaxia el equipo entre boba fett y fenex shan es parecida a la de su padre jango y sam wesel en el ataque de los clones el imperio llega en transportes muy parecidos a los de la primera orden al inicio del despertar de la fuerza esto significa que poco a poco nos acercamos a la nueva era el actor temora morrison explicó cómo se inspiró en su entrenamiento con armas maori para su pelea en este episodio dado que él mismo es maori la entrada de boba fett en este episodio fue preparada por el director robert rodríguez y su hijo antes del rodaje para tener una referencia usando sus disfraces de halloween vemos por primera vez en acción a los soldados oscuros que fueron introducidos en leyendas por el videojuego dark forces en 1995 estos droides se inspiraron al diseño de los droides sentinela vistos en rebels y seguramente a los vistos en el tráiler de the bad batch cuando fed ve el crucero de mob video le asegura a fenex que no está teniendo un sueño de especias las especias pueden ser usadas para medicamentos o como drogas en el universo de star wars como se explica en uno de los últimos episodios de the clone wars boba le enseñó su código de cadena de escrito en la lengua mandaloriana el mando a en él se menciona que su padre yango era un huérfano como se pudo ver en leyendas y que su mentor fue jester merrill también de leyendas el nombre con cordón también se puede leer este es el planeta natal de jango fed y apareció en la serie de star war rebels esto es larga así que vamos allá de vuelta en el barro vimos un montón de prisioneros en la pantalla de cara dune entre ellos borja al zoom un criminal que cumple sentencia de cinco años en el planeta prisión del ryan por robar un speeder borg es de la misma especie de los piratas que se ven en el siguiente episodio puede que uno de los speeder que usan es el que robó borg scurto tops humano con una sentencia de 50 años en los campos de escarda carthorn por transportar contrabando este seguramente formaba parte del sindicato minero de la llave roja que atacó mos pelgo ciudad del marshall coban torville dancing humano y aparentemente un tuscan con el mismo nombre cumplían sentencia de 25 años en la prisión mancha solar por intento de secuestro de un senador la prisión apareció en los cómics y que orbita cerca de un sol nilox cabin robes humano que cumplía una sentencia de 20 años también en la prisión mancha solar por falsificación de créditos de la nueva república pretz rollato otro humano sirviendo 50 años en clark dork 5 por homicidio y negligencia industrial gos la fular mon calamari con sentencia de 30 años en mancha solar por falsificar una divisa local cene cross sabrak con sentencia de 30 años en ovo 4 por gran robo de naves estelares y resistencia al arresto ovo es la luna donde yang of en robó el esclavo 1 de la prisión llamada callejón de la desolación en el videojuego de leyendas bounty hunter yad en didi cuarren con sentencia de 40 años en virujansi por intento de asesinato y resistirse al arresto los pilotos garvin grace de una nueva esperanza y antok merrick de row 1 son de virujansi start julos un husk arrestado por la nueva república y apresado en selnes por robo de naves un gatoba aquelis con sentencia de 25 años en lola sayu por acceso de computadora ilegal el planeta loya sayu es donde los separatistas diseñaron una prisión para los jedi durante las guerras clon cedro dagri con una sentencia de 70 años en megalox beta por asesinato y extorsión megalox beta es un planeta visto en los cómics de poe dameron agua lish con sentencia de 25 años en jubilar por encubrir a un fugitivo buscado jubilar es un planeta de leyendas y fue el mismo lugar donde boba fett vio por primera vez a han solo carto divis con condena de 35 años también en guvani por asalto contra un oficial de la nueva república gargutlo gamorriano con sentencia de 15 años en garen 4 por asalto agravado en leyendas garen 4 era la ubicación de una colonia penal imperial al inicio del episodio se puede ver pasar una nave de la nueva república que se vio en el capítulo 6 las grúas que se ven al fondo fueron animadas con el método stop motion según afirmó filthy pet los uniformes que llevan los delincuentes son bastante parecidos a los de rose tico en los últimos jedi fenex shan menciona que es buscada por el bsi el bureau de seguridad imperial lo más seguro es que veamos por qué es buscada ahora que sabemos que aparecerá en la nueva serie de animación de the bad batch por otro lado fett dice que su cara podría ser reconocida refiriéndose a que es un clon puede que por eso nunca se quitara el casco en la era del imperio el juggernaut no es el mismo que vimos en la venganza de los id o rowan pero definitivamente se parecen puede que sea un modelo especial para llevar raidonium el raidonium es un combustible muy volátil que fue introducido en star wars rebels en ese mismo episodio se puede ver la marca de raidonium en los contenedores el mismo símbolo se puede ver en el juggernaut el uniforme de los soldados del juggernaut es una mezcla entre los soldados de tanque de rowan y los mode troopers vistos en solo a star wars story la excusa que se inventa mayfell sobre que dean se quedó sordo por la batalla de tanav es la misma batalla donde lando consiguió su ascenso a general en el retorno del jedi después intentan escaquear diciendo que tienen que rellenar reportes tps esto es una referencia a la película office space de 1999 en las torretas del tejado se pueden ver artilleros imperiales que se vieron por primera vez a bordo de la estrella de la muerte en una nueva esperanza al igual que en muchos materiales se vuelve a mencionar la operación ceniza del emperador después de su muerte que trataba de atacar varios planetas a la vez creando fenómenos meteorológicos para destruirlos uno de estos planetas fue burning con donde mayfell estuvo presente y que fue mencionado en el cómic imperio fracturado el arma que lanza boba fed para derivar los cazas thai es una carga sísmica la misma que hizo su padre yango fed en el ataque de los clones el mensaje que dean le envía a moff gideon al final del episodio es casi exacto al discurso de introducción de moff gideon en la primera temporada curiosamente dean era la presta en la primera temporada mientras que aquí él es el cazador ver a los pilotos imperiales sin casco es algo inusual ver en star war rebel se veía mucho para poder ver las expresiones de los personajes uno de los pilotos confirma que el pequeño tatuaje de cara en la mejilla en forma de lágrima es un homenaje al planeta destruido de alderán cuando cara dispara al piloto el doctor pershing empieza a gritar al principio pensé que era por el ruido pero más adelante puedes notar que le falta una parte de su oreja se puede ver lo que parece ser el símbolo de la república en estas especies de fábricas pero puede que sólo sea por la estructura al lado de la nave guantelete de boca tan también visto en the clone wars se puede ver una nave muy parecida a la de ketsu onjo de star war rebels en la taberna se puede ver un menú con varios platos o comida que puedes comer en el parque de galaxy's edge o que aparecen en varios medios de star wars aquí os dejo la lista pershing explica que los soldados oscuros son de tercera generación y que ya no es necesitado un humano dentro para ser manejado en leyendas también fueron tres fases pero sólo la última fase podía ser usado por humanos a diferencia a los del nuevo canon el droide ra 7 es interpretado por chris barlett al igual que casi todos los droides vistos en la serie además una de las piernas de este droide es diferente al resto de su cuerpo una referencia a la pierna de c3po en una nueva esperanza cuando dean intenta darle el sablo oscuro a boca tan ella no lo acepta porque tiene que ganárselo en combate esto contradice lo que se vio en rebels cuando sabín le entregó la espada sin ningún problema pero por cómo acabó la temporada seguramente se explorará más a fondo este asunto john fabreau y mar hamill aseguran que fue un milagro guardar el secreto de la aparición estelar de luke skywalker sobre todo en estos tiempos con las redes sociales cuando grogu ve por primera vez la cara de din jarin es igual que la escena entre luke y anakin en sus últimos momentos donde le quita la máscara para verle la cara vip fortuna aparece en la escena después de los créditos llevando un báculo parecido a su juguete de kenner la escena en sí es parecida a la entrada de luke en el retorno del jedi el mayordomo de jabal hat vuelve para ser interpretado por matthew wood después de la amenaza fantasma matthew es conocido por darle voz al general gribus y a los droides en el fondo también se puede ver a la bailarina ristal sant del retorno del jedi vi menciona la palabra maclunk y una palabra añadida en la escena de grido y han en una nueva esperanza versión de disney plus y otra frase en jutez muy parecida a la que usa se vulva en el episodio 1 el trono está decorado con unos rancos esto puede ser una referencia al trono de conan el bárbaro y tiene una escritura en la lengua antigua urkatat que dice boba fett con b fortuna ya son tres personajes que dimos por muerte en tatooine junta a fennec y boba con esto se revela que la próxima serie será el libro de boba fett para diciembre de 2021 dejando la tercera temporada de the mandalorian para 2022 esta serie será producida por de filoni john favreau y robert rodríguez el mismo que dirigió el capítulo 14 y con esa acabo las curiosidades de esta temporada aún no tengo curiosidades que se podrían sacar de disney gallery the mandalorian de esta segunda temporada ni tampoco de un libro de arte que podría salir en el futuro me he dejado algo si es así déjalo en los comentarios si te ha gustado espero que me puedas regalar un like y si no estás suscrito suscríbete para ver mucho más contenido de star wars sígueme en instagram para estar al tanto cada día de star wars y en las demás redes sociales en patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad yo soy sky no be y os espero en el próximo vídeo me de force be with you always